Si fuiste adolescente y no viste Skins, ¿de verdad fuiste adolescente? Bienvenidos a un nuevo resumen. Bienvenidos al resumen de Skins, primera generación. ¡Comencemos! Tony es el típico protagonista al que todo le va bien. Es popular, es lindo, tiene una hermana que es una capa, pero hay un pequeño problema. Es un imbécil, o al menos al principio. Él planea junto a su novia, Michelle, hacer que Sid pierda su virginidad en la fiesta de una piba que Tony conoció en una escuela para gente rica. Sid es su mejor amigo, pero es todo lo contrario a él. Además, está enamorado de Michelle. Chiquitos tienen que entender que hay muchas cosas que aprender porque siempre en la vida, si no sos divina, te va a tocar perder. Michelle lleva al mejor personaje de Skins para que se acueste con Sid, y acá conocemos a Cassie, un adolescente con problemas alimenticios, de autoestima y trastorno obsesivo compulsivo, que hace poco pudo salir de la clínica, y que se la pasa diciendo Después a la fiesta llegan el resto de sus amigos. Maxi, un chico gay que es bailarín. Anguar, un pibe que es un pajero musulmán. Y Chris, un pibe que también es un pajero pero que está enamorado de Angie. Su profesora. Mientras en la fiesta todos están bailando, desnudándose y cagándose a piñas, Cassie y Sid comparten unos lindos momentos juntos. Hasta que todo se va a la mierda cuando Cassie le dice a Sid que se tomó un montón de pastillas, y todos tienen que salir corriendo al hospital, aunque Cassie se despierta lo más normal y no pasa nada. Hasta que todo se vuelve a ir a la mierda cuando tiran el auto al agua. Y lo peor es que en el auto estaba la marihuana que Sid tenía que vender en la fiesta para después devolverle la plata al loquito este. Unos días después, Cassie iba a ser dada de alta en la clínica de rehabilitación, aunque a sus padres no les interesa. Ni siquiera la acompañan. Tampoco le interesa a la misma directora de la clínica, ni a los demás chicos. A la única persona que le interesa es al taxista que la lleva a todas sus sesiones de terapia. Cassie logra tener el alta poniéndose unas pesas antes de subirse a la balanza. Y en su sesión de terapia también está el vendedor de drogas, que sabe la identidad de Sid, y más tarde se aparece como profesor suplente en la escuela. Creepy. Por otro lado, Cassie había comenzado a recibir mensajes diciéndole que coma, y luego de esta charla con Sid, Ella empezó a creer que era él el que los mandaba, pero al final no, solo era ella misma diciéndose que coma. Entonces, como... ¿Quién me dice comer? ¿Quién te quiere comer? Tienes permiso. Te amo, Cass. Te amo también, Ellen. Entonces, come. Yael toca el clarinete, y tiene una competencia dentro de poco, así que le pide a Michelle que la acompañe a comprar un vestido. Pero Michelle está muy ocupada, y cuando digo ocupada me refiero a nada ocupada garchando con Tony, y no la acompaña, por lo que decide ir con Sid. Se compra un vestido, pero al final no le gusta, así que Michelle le presta uno de ella. Y cuando ve que a todos se les cae la baba por ellas, se pone celosa, y por alguna razón termina besando a Sid para darle celos a Tony, que estaba con la otra piba. Pero después le dice que es como un hermano para ella, y él más tarde ignora a Cassie que está remuerta con él. En un momento salen del bar con un tipo, pero era toda una trampa del vendedor de drogas este. Así que le hace mierda al clarinete, y después caga palos a los hermanos de Michelle que trataron de defenderlo. Igualmente el padre después le compra otro, y lo mínimo que pueda hacer, ya que la trata para la mierda por parecerse a la madre que los abandonó. En fin, Michelle va a su presentación, y el padre hace desaparecer al vendedor de drogas. Cris un día se levanta, y la madre no está. Le dejó un poco de plata, así que él dice, ah, normal, se habrá ido unos días sin avisarme. Así que hace una re fiesta, y se gasta toda la plata que la madre le dejó. Y cuando va a buscar plata a su habitación para pagarla el delivery, descubre que toda la ropa de su madre no estaba. Por lo tanto, la madre lo abandonó. ¿Qué estabas haciendo en el vendedor? Solo... probé lo que la mamá tomó con ella. ¿Qué tomó? Oh sí, todo. Así que él trata de juntar algo de plata, pero no tiene suerte. Y encima se le mete un vagabundo a la casa, y lo echa a la mierda. Así que un día para otro, Cris no tiene madre, no tiene casa, no tiene plata, y no tiene ropa tampoco. Y encima se tiene que bancar los chistes de Tony. En fin, Sean lo acompaña a ver a su papá para ver si puede ayudarlo. Pero el padre es alto imbécil. Y encima se le cae su hermanito, así que se va corriendo y Sean va tras él. Y en el cementerio le cuenta una historia sobre su hermano que falleció y que él quería mucho. No... No te digas que ella era... No. 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 Al final se queda vivir en la escuela, en una parte que está preparada para esos casos. Sid y Cassie habían arreglado para tener una cita, pero Sid le canceló porque el padre lo castigó por desaprobar historia. Yo no comí durante tres días, así que podría ser hermosa. Aunque después igual sale porque Tony le pide que vaya a un concierto de coro. Y él va porque sabe que va a ir Michelle. Una vez ahí, Tony se besa con la piba esta y Michelle se recaliente y lo deja. Tony le dice que la siga ya que él planeó todo eso para que Sid se quede con Michelle. ¿No era más fácil dejarla de la manera normal Tony? La cosa es que Sid la sigue y unas pibas que Y cuando vuelve a su casa se encuentra con Cassie y esto se recalienta cuando le dice que hace lo con Michelle, después lo besa y se va y al otro día ayer le dice lo que todos pensamos Después del arrastrado este llama a Michelle y Cassie lo escucha por lo que sea un atracón Cuando Michelle y Sid estaban bailando y Sid estaba cantando Victoria, pum, aparece Tony y dice Y esta lo perdona, después este pendejo llama a Cassie pero lo atiende Michelle, ya que Cassie intentó suicidarse nuevamente, por lo que la llevan al hospital y cuando se aparece por ahí, Michelle lo echa a la mierda, cuando llega a su casa se entera que su mamá los abandonó, se arregla con su padre y Tony lo llama diciéndole que fue una broma, con amigos como Tony que necesita enemigos ¿no? Todo el grupo, menos Cassie, se va a Rusia para una clase de historia, ahí Anwar y Maxi tienen una discusión por el mayor tema de conflicto de la historia, la religión y la sexualidad Así que Maxi se cambia de cuarto y se va a dormir con Tony, quien está desesperado por probar cosas nuevas ahora que está en Rusia, aunque Maxi lo rechaza, por otro lado a Chris se le cumple el sueño de estar con Angie y Anwar pierde su virginidad con una que encontraron por ahí, pero después el esposo de esta aparece y lo quiere matar, así que Maxi lo defiende y después viene la policía, aún así Anwar le dice a Maxi que no lo puede aceptar porque lo que hace está mal, así que Maxi, borracho y triste, cede ante la seducción de Tony y Michelle los ve pero no dice nada, después si se lo dice, y como se lo dice también le dice esto a Maxi y como él se siente culpable, dice esto frente a toda la clase Como Tony no es capaz de decir lo que siento por ella, esta va a la casa de Sid y terminan por casi tener sexo, y digo casi porque Sid se da cuenta que le gusta a Cassi, así que la van a ver al centro de rehabilitación, pero ella ya está en una relación con otro chico Michelle conoce a este pibe que es el hermano de la rubia, y Tony como es un tóxico de mierda hace un plan para separarlos, y lo logra, pero aún así, Michelle no vuelve con él Tony se da cuenta que está solo, y todo se pone peor cuando Effie desaparece, y el único que lo ayuda a buscarlo es Sid, aunque después también se pelea con él, Sid se encuentra con Cassi, aunque Michelle lo llama para decirle que está preocupado por Tony, y si, tenía que preocuparse, porque Josh drogó a Effie, y además quería obligar a Tony a tener sexo con ella, afortunadamente los dejó ir, y Effie terminó internada en el hospital, y Sid y Tony arreglaron sus diferencias, unas semanas después, es el cumpleaños de Anwar, pero Maxi no quiere ir hasta que él le diga a sus padres que es gay, por otro lado, Sid decide escribirle una carta a Cassi, diciéndole que la ama, y ella a él también le escribe una carta, pero para decirle que se va a ir a Escocia, Chris está feliz con Angie, hasta que el ex prometido de ella aparece, y ella parece preferirlo a él, finalmente Tony y Effie acompañan a Sid a que vea Cassi, y mientras están en el auto, Effie le dice sus verdades a Tony, finalmente Maxi le dice al padre de Anwar que es gay, y él le dice esto, y más tarde en la fiesta, se arma un requilombo con el prometido de Angie, y bueno, Tony se encuentra con Angie y le da la carta de Sid, y después llama a Michelle para decirle lo que tanto quería escuchar, pero en ese momento, lo atropellan. Y al mejor estilo Glee, termina la primera temporada de Skins. Seis meses después del accidente, Tony aún lucha con las secuelas del mismo, ya que ahora tiene dificultad para hablar, problemas motrices y problemas para recordar cosas, aunque ahí está Maxi para ayudarlo, al igual que Effie. Sid y Michelle, que supuestamente son sus personas más cercanas, brillan por su ausencia. Maxi es una especie de madre de Tony, le corta la comida, lo cuida, y hasta lo ayudó a que aprenda a volver a escribir. Pero aparte de eso, tiene que lidiar con una loca que se llama Sketch, que está re obsesionada con él, le saca fotos, se le mete a la casa y se toca en su cama, hasta envenena a Michelle para tomar su lugar en la obra y estar con Maxi, aunque después reacciona y termina acostándose con Anwar. Hablemos de lo importante. Sid y Cassie. Al final de la primera temporada parece que iban a estar juntos, y sí, están en una relación, pero a distancia, porque Cassie se fue a Escocia, así que se hablan por webcam y esas cosas, hasta que Sid ve que Cassie está con un tipo y decide terminar con ella, pero en realidad el chico es un amigo de Cassie, y encima es gay. Su abuelo, su tío y sus primos se vienen a quedar a su casa, y humillan y maltratan todo el tiempo a su padre. Además, su madre tiene una pareja nueva, pero volvió a la casa para fingir que todo está bien, pero después termina yéndose. El padre de Sid decide echar a su familia imbécil de la casa, le da el último consejo a su hijo, y al otro día se suicida. Sid lo encuentra, pero se queda en shock, así que actúa como si nada hubiese pasado, hasta que finalmente se quiebra y decide contárselo a Tony, con quien volvió a acercarse. Finalmente, ambos van a ver el cuerpo de su padre, y Sid termina yéndose con su madre, al mismo tiempo que casi regresaba para estar con él. Después de eso, todos se van de campamento para el cumpleaños de Michelle, menos Tony y Cassie, y como Sid se siente solo, y Michelle también porque Tony no funciona sexualmente, ambos terminan estando juntos en la playa, y al regresar lo hacen como una pareja, y cuando se estaban besando, pum perra, Cassie los estaba viendo. Y esto provoca que nuestra dulce Cassie se ponga en modo perra. Cris es expulsado de la escuela, y por lo tanto del lugar donde lo dejaban vivir, así que junto a Shal, llegan a un acuerdo, y comienzan a acercarse. Y después un poco más, Shal hace que consiga un trabajo, y hasta una casa, se ponen a salir y todo va bien, hasta que Angie decide volver y arruinar todo, así que Shal lo deja, y pierde su empleo y su casa. Después habla con Tony, y entiende que ya no quiere ser de esa manera. Por eso va a hablar con Shal, y terminan arreglándose. Y agárrense todos porque se van a caer de orto. Shal está embarazada. Tony tiene una especie de viaje místico y recupera todo lo que perdió después del accidente. Puede correr, puede nadar, puede hablar, puede recordar y puede garchar. Así que le dice a Michelle y a Sid que los ama, pero que su relación está mal. Así que estos deciden terminar. Effie trata de ayudar a su madre con su depresión, a Michelle a que vuelva con Tony, y a Sid a que vuelva con Cassie, y al final termina lográndolo. La semana para los exámenes de ingreso a universidades se acerca, y Maxie presenta a su novio, lo que pone el orto a sketch, que sigue con Anwar. Por otro lado, Shal tiene que lidiar con decirle a los demás sobre su embarazo. La primera en enterarse es Cassie, después se lo dice a su familia. Después se entera Michelle. A pesar de todo esto, va a dar su audición para una universidad de arte, y cuando va a decírselo a Chris, se encuentra con Cassie, quien le dice que Chris está en el hospital porque sufrió una hemorragia, lo mismo por lo que murió su hermano. Todos cuidan a Chris, quien salió de la operación con éxito. Cassie está mal porque sabe que van a tener que separarse con Sid cuando vayan a la universidad. Y además, aún no le perdona a Michelle y a Sid por lo que hicieron. Finalmente, Charles le dice a Chris que está embarazada, pero lamentablemente, al otro día, Chris muere, por lo que Cassie se va a Nueva York y conoce a un chico, aunque después este desaparece. Todos reciben los resultados de sus exámenes, pero deciden no abrirlos hasta que pase el funeral de Chris. Igualmente, el padre de Chris, que siempre fue un imbécil con él, decide que ninguno de sus amigos asista al funeral, por lo que estos se roban al ataúd, pero finalmente terminan devolviéndoselo por pedido de Shal. Igualmente, ellos asisten al funeral y despiden a Chris como a él le hubiese gustado que lo hicieran. Después de esto, todos abren sus resultados, donde todos logran ingresar a sus respectivas universidades, menos Angwar, y a pesar de que Sketch trató de manipularlo, después decidió irse con Maxi y su novio a Londres. Shal despidió a Chris y decidió seguir con su embarazo. Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo, te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo. I love you, Jill. Tony le compró un pasaje a Sid para que vaya a encontrarse con Cassie, quien ahora trabaja en un bar. Finalmente, Tony y Michelle se despiden, y ambos se van a sus respectivas universidades. Y todos los protagonistas se despiden de Skins. Bueno, no todos. Espero que les haya gustado el resumen, nos vemos en un próximo video. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.